Vamos a hablar del discriminante. Primero vamos a definir qué es el discriminante. El discriminante, si recordamos la fórmula cuadrática, x es igual a negativo b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, dividido todo por 2a, el discriminante es el término dentro de la radical. En otras palabras, b al cuadrado menos 4ac. ¿Qué es lo que hace el discriminante? El discriminante nos dice el número de contestaciones de soluciones y qué tipo tenemos si resolvemos una ecuación cuadrática. Si el discriminante es negativo, tenemos dos raíces complejas. En otras palabras, tenemos el término imaginario y. Si el discriminante es cero, tenemos una sola raíz real y esa es una raíz repetida. Tenemos la misma contestación dos veces. Y si el discriminante es un número positivo, tenemos dos raíces reales, pero en este caso diferentes. Así que vamos a probar con un problema. Primero vamos a identificar los coeficientes. Entonces, a es 9, b es negativo 6 y c es 2. Si sustituimos estos valores en el discriminante, tenemos negativo 6 al cuadrado menos 4 multiplicado por 9 por 2. Así que simplificamos usando la orden de operaciones y tenemos la contestación 36 menos 72, que nos da un valor negativo. Por lo tanto, el discriminante es negativo y tiene dos raíces complejas. Vamos a probar otro problema. Determinar el número y tipo de soluciones de x al cuadrado más 6x menos 12, donde los coeficientes son a es igual a 1, b es igual a 6 y c es igual a negativo 12. Usando el discriminante tenemos que los valores sustituidos da 6 al cuadrado menos 4 por 1 por negativo 12, que cuando resolvemos tenemos 36 más 48, que es igual a 84. Como es un valor positivo que no es 0, tenemos que el discriminante nos da dos raíces reales.